Yo vivo con pasión y piedad, la historia de este amor se escribió, para la eternidad, que triste. Nuestro príncipe de la canción, nuestro príncipe de Azcapotzalco por supuesto, nuestro príncipe de clavería, eso es cierto, eso es muy muy cierto. Un aplauso por favor para el señor Don José José. Es para mí un verdadero orgullo el poder iniciar dentro de este marco del cuarto festival internacional de cultura en Azcapotzalco, que esté precisamente marcado con este festival, este tributo a una personalidad que ha sido el embajador del romanticismo ante el mundo, del romanticismo de México. Y por supuesto, para mí, en este momento, vamos a inaugurar de manera oficial el cuarto festival, con la participación de José José. Muchísimas gracias. Gracias por todo a todos, señor licenciado. Pocas, pero muy pocas veces, este servidor de usted y de todos ustedes, ha recibido un homenaje tan especial. La música romántica me ha dado la oportunidad de ser su compañero de emociones, de ser parte de su vida sentimental. Yo les agradezco que hoy ustedes vengan a acompañarme a mí para que yo les pueda decir a todos gracias por su amistad, gracias por todos estos hermosos años y que me han permitido estar cerca de ustedes, de su corazón. Gracias por ser mi familia. Gracias de todo corazón. Porque aquí creció este servidor de ustedes, cobrejado por el cariño de mi familia, de toda mi gente preciosa. Y ahora, el señor delegado me honra a nombre de todos ustedes, como me lo dijo. Su barrio, su barrio, su Azcapotzalco y su gente, me entregan este reconocimiento por todos estos años de cantarle al amor. Muchas gracias, señor, y a ustedes. Saben cuánto los amo, cuánto le agradezco a Dios haber crecido aquí, porque qué bueno que pude llevarme la esencia de la gente más hermosa de la ciudad. Me escapotzalco, querido. Muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos. La casa de Toño, la cabaña de Don Gabriel, salones de fiesta centenario. Tuvimos también, por supuesto, a la chacha, colores y sabores, abastecedora Cuitláhuac, diálogo con flores. Antojito Celsa, Eugenio López, proveedora de servicios azteca, Femagate, Ferroplomería Ventaño, Lloreo López Díaz, el incomparable Mesón Taurino, la Bona. Los patrocinadores, amigos de José José, saludamos la presencia de don Jaime Almeida, aquí presente, el experto de música. Jaime, bienvenido a Estcapotzalco. Esta es la obra del maestro, del maestro Rogelio Fernández, Rogelio Fernández de Estcapotzalco también. Este joven artista de Estcapotzalco que pronto estaré exponiendo por acá en los escenarios culturales de Estcapotzalco, que ha retratado ese momento magnífico del príncipe de la canción, José José, José José de siempre, inmortalizado en el bronce del maestro Fernández. Les pedimos para la foto a toda la estructura del gobierno, si se acercan con nuestro jefe delegacional y el príncipe de la canción, estamos listos para los compañeros gráficos. Bien.